Buenos días Predators! Estamos aquí en el Mcnou, un día con muchísima viento. Podéis observar esta vez. Vamos a salir volando. Aquí estamos con Carlos. Vamos a meterle un poquito de caña, a ver si recamos alguna cosita de spinning durante el día o arroz. Y luego cuando caiga un poquito la tarde o la noche le meteremos un poquito de spinning, hay de spinning de egging. Y bueno, a ver si pinchamos algún calamarcito o alguna jibia viva para llevarnos las de cebo a la sesión de mañana. Hoy va a ser un vídeo cortito, unas cuantas horitas, a ver si podemos capturar alguna cosita. Pero mañana, mañana sí que se vienen los guapos. Que nos vamos a pescar al vivo y a ver lo que quiere salir. Pues nada, os dejo que se me va cayendo la mascarilla. Me he afeitado y no tengo chicha para rellenarla. Vamos a hacer un alto de mientras que se calma un poquito el aire. Que ahora en teoría se tiene que calmar un poquito. Vamos a reponer un poquito de fuerza. Vamos a llenar el buchero. Bien. ¡Muy bueno! Y bueno... ¡Ti, gracias! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien. Exacto. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Si... Bien, bien, ¿eh? ¿Cuál es esta? Yo le tendría que pesar un poquito más, tío. ¿Cuál es este? El que tú tienes la invitación. El palo. ¿Cuánto pesa el original? El 36, pero se lanza fatal. ¿Quieres probar el que tengo? Eso es pensioso, una emoción. A ver. Cuidado, ¿qué pasó? ¿Los debuses? El blanco. Esta es la mochilita del debolchillo de los laterales. Así lo comparo. Así me dices cómo lo ves. Dombelones, original. Ahora vamos a probar la copia de Ali. Y vamos a ver qué tal. A ver... Cómo se maneja y lo que pesa, cómo se lanza. Pues rápido y cambiamos el... ... ... ... ... Está bien, guapo. Vamos a probar un ratito. Ahí dentro del puerto, ¿o qué? Vamos. Vamos, vamos. Estamos acampados. Hace dos minutos estamos acampados. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nos hemos cambiado de spot. Vamos a seguir probando el Sakura. El paseante hundido. A ver... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡No hay pecho! ¡No hay pecho, no hay pecho! ¡No 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 se ve! Hemos salvado el bolo, chicos y ahora quien le da el guapo que la suelta y ahora quien le da el guapo que la suelta y ahora quien le da el guapo que la suelta Buenas tardes Predators, se acabó el vídeo un cero no, que hemos sacado una raspita, un té araña nos hemos salvado el bolo, bueno bolo, es un bolo igualmente no pero bueno, al menos hemos visto un poquito de escama mañana nos queda una super sesión y nada, voy a reponer un poquito de fuerza ya nos hemos quitado el gusanito, hemos pescado un ratito hemos hecho cuatro lances y nos vamos para casa, a descansar que mañana a las 6 rumbo así que atentos al vídeo que se vendrá el miércoles, el miércoles hay un vídeo tremendo venga chicos, lo prometido es deuda uno o dos vídeos por semana aquí va el primero de esta chao y